Es un honor y es un placer, embajador doctor Juan Manuel Corzu, siempre vivimos bendecidos los colombianos, que ustedes a puerta abierta, imagínense, yo no le pedí audiencia ni nada, llegué, muchísimas gracias por la atención y vengo a presentar el avance de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, Asocol, hemos llevado mucho tiempo desde el 2016, pero con el apoyo del embajador, con el apoyo del cónsul, con el apoyo del gabinete de acá, acá hemos llegado y eso es lo que le quiero demostrar, embajador, que gracias a ustedes estamos ya por buen camino. Don Iván, muchas gracias, la recibo con mucho cariño, la ley de todos estos aportes y estas modificaciones que han hecho. Creo que de acuerdo a lo que Palabra me ha contado y lo que tiene en su cabeza, es un gran avance en la autosostenibilidad de la asociación para el migrante, principalmente colombiano y el de los otros países, porque es un acto humanitario y si ustedes siguen en esta proyección, ajustando desde luego unos parámetros y los mismos sistemas que le garanticen a ustedes el crecimiento continuo, yo estaré como socio honorario, igualmente con el cónsul que llegue, en los direccionamientos que ustedes me indiquen y que yo pueda aportar de acuerdo a la experticia que tengo a través de la vida. Muchas gracias, me parece que estos temas sociales tienen una generosidad de alma como la tiene usted y ahí estaré pendiente de trabajar en mi poco aporte en la parte mental y en la experticia hoy, y repito que eso será sentándome en el bufite a escribir y a mirar y empezar a presentar paso a paso con el gobierno paraguayo. Muchísimas gracias, qué alegría comunicarle al comité que hoy hemos conseguido esto tan grande con el embajador y gracias a eso la asamblea que se llevó a cabo acá en la embajada justo se trató ese tema en el estatuto y ese es el cambio sobre que el embajador y el cónsul fueran socio honorario de nuestra asociación, así es que le agradezco mucho, embajador, que Dios siempre lo bendiga y nos sentimos orgullosos de tener un embajador como usted, que siempre vela por los más necesitados y está con el pueblo. Muchas gracias, embajador. Gracias, embajador, muy amable. Dios le pague. Muchísimas gracias, embajador, muy amable. Gracias, bienvenido. Gracias.